Hola, soy Edson Puch, jugador de la Universidad de Chile y este es mi CDF Training. Mi función dentro de la cancha es crear, ser el jugador donde tiene que pasar el balón para crear jugadas de peligro y tratar de habilitar a los jugadores para marcar el gol. Cuando encargo por la banda izquierda, enfrento al rival y depende mucho del defensa, porque el defensa siempre te da la orilla para que uno vaya por la orilla y cuando te hace eso es mejor amagarlo, hacer como que uno va a ir cuando te está dando el defensa y salir para el otro lado. Lo primero es encarar al defensa y cuando lo tenga bien cerca le amago como que voy a correr y salgo para mi pierna más, ¿sabe? Y aquí depende si tengo al delantero en el área o si no juego la personal y remato a la lucha. Con la banda derecha ocupo ese Drilling donde lo llevo a la defensa a su pierna izquierda y con la pierna derecha mía engancho por atrás de la pierna izquierda y lo dejo sin posibilidades de juego al rival. Bueno, para hacer una buena volea primero uno tiene que estar con la mirada fijamente en el balón porque no perderlo de vista y muy concentrado y bueno y poner bien el pie de apoyo, bueno depende del pie que sea la persona y darle con todo y no echarse el cuerpo muy atrás porque el balón puede salir hacia arriba sino que el cuerpo bien recto, bueno quizá un poquito hacia adelante y para darle más potencia al balón es pegarle con el empeine y darle de lleno y seguna y la otra posibilidad es darle con borde interno para darle más precisión y menos potencia. ¡Soy Edton Pucci y este fue mi CDF Tren! Gracias por ver el video!